Hola que tal amigos, como están? Les habla Jorge y bienvenidos a este nuevo video de tips El día de hoy quería hablar acerca de las tecnologías que utilizamos cuando creamos nuevos proyectos y esto va muy pareciendo en cuanto a un artículo que escribí la semana pasada de lo que estaba hablando era de que utilicemos las tecnologías que conocemos mejor en lugar de las más populares o las más famosillas o las más recomendadas por los demás entonces va de acuerdo a ciertas situaciones, no quiere decir que usar algo nuevo sea malo para nada, es increíble y es muy padre llegar y probar nuevas tecnologías, es algo que a mi me gusta mucho pero esta recomendación va, si tu vas a hacer un proyecto que necesitas comenzar un nuevo prototipo o necesitas hacerlo en tiempo y forma y comenzarlo rápido al inicio que es lo que necesitas, necesitas flexibilidad, necesitas ser muy ágil y esa agilidad uno la tiene cuando uno sabe que es lo que está haciendo cuando uno quita la curva de aprendizaje y uno puede desenvolverse más en las tecnologías que uno conoce entonces si tu tienes un startup o vas a hacer un nuevo proyecto y necesitas primero determinar que es lo que quieres hacer o cual es el problema que quieres solucionar que problema soluciona tu software o que alcance tiene y luego tienes que empezar a codificarlo, tienes que empezar a crear ese software creo que lo mejor en ese punto de vista es que el primer prototipo, la primera versión que hagas lo hagas utilizando la tecnología que ya conoces, la tecnología que ya manejas al 100% con la que ya te sientas experto, con la que sientas que sea más fácil para ti desenvolverte y eso no quiere decir que sea lo más ágil en cuestión de software, de elecciones de las tecnologías que vas a ocupar, pero tú vas a ser más ágil tú vas a poder moldear esa pieza de software en base a que ya conoces lo que estás haciendo y te vas a poder adaptar más fácilmente y si, a lo mejor no es la solución adecuada digamos que lo estás desarrollando en Java por decir un ejemplo, que bien sabemos ahí que es un poco más difícil a lo mejor hacerlo escalable en comparación a que si usas Scala o que si usas alguna otra tecnología eso podría ser un argumento, pero si tú sabes Java, hazlo en Java ¿por qué? porque tú ya sabes manejar esa tecnología y te vas a poder agilizar vas a poder agilizar el proyecto entonces cuando ya tengas la primera versión si te das cuenta al alcance que tienes si lo que vas a tener que hacer para futuras versiones si Java te sirve, pues adelante y a lo mejor hiciste una elección correcta pero si no, te vas a dar cuenta de lo que realmente necesitas te vas a dar cuenta de qué es lo que estás construyendo y vas a poder decir, ok, en base a esto creo que a lo mejor haber utilizado Rubium Rails o Node.js hubiera sido una mejor opción que se adaptara más para mis necesidades en este proyecto en particular entonces, amigos, eso era de lo que quería hablar hoy era, no se sientan obligados a siempre utilizar una nueva tecnología que aún no dominas para hacer un proyecto o para hacer un primer prototipo está bien equivocarte si lo que quieres hacer al inicio es sacar algo con lo que te sientas cómodo haciéndolo, ok, en la primera versión que puedas cometer errores porque a lo mejor lo que tú sabes no es la opción ideal pero que te vas a dar cuenta de lo que necesitas y que vas a poder decir, ok, ¿sabes qué? entonces ya me di cuenta de lo que estoy construyendo ya me di cuenta del alcance que va a tener mi proyecto de software ¿por qué? porque ya empezaste a construirlo eso muchas veces uno no lo sabe hasta que uno empieza a hacer las cosas porque siempre hay cambios y cosas así, ¿no? pero te vas a dar cuenta de ahora sí qué es lo que necesitas de cuál es la mejor solución para crear este software y a lo mejor vas a poder tomar una mejor decisión de tecnología para la segunda versión ¿qué pasa? que entonces ya no estás tomando un riesgo de escoger una tecnología ciegamente porque aún tienes esa curva de aprendizaje de por medio pero vas a a lo mejor a tomar un riesgo más informal un riesgo para el cual estás más preparado, ok entonces eso era lo que quería hablar hoy amigos, espero que les hayan gustado estos tips no son nada nuevo, son cosas que tanto he visto como por experiencia así como he visto en internet, en comunidades o opiniones de otros desarrolladores vaya que hay en la red no es nada nuevo y es una forma interesante de pensar las cosas ¿qué piensas tú? no olvides dejar tus comentarios aquí en la caja de comentarios abajo del video y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!